En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, el gobierno que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde se ha sumado a esta causa promoviendo programas de salud para detectar oportunamente el cáncer de próstata. Al respecto, la directora de Salud Municipal María Teresa Gómez Herrera informó que se ha tenido una buena respuesta por parte de los isleños para la detección oportuna del cáncer de próstata, ya que hasta el momento se han realizado más de 350 pruebas gratuitas de antígeno prostático en los centros comunitarios de la insula y de la zona continental en la que va del mes de noviembre. También se visitaron diversas oficinas del ayuntamiento para realizar las pruebas a los trabajadores y se impartieron pláticas sobre los signos y síntomas de la enfermedad, así como de las alteraciones de la próstata. Asimismo, durante su recorrido del programa Caminando en tu Colonia, la alcaldesa difundió información para fomentar entre los isleños el cuidado de la salud. A través de esta campaña de detección oportuna, el gobierno municipal se suma al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que impulsa a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, generando bienestar y prosperidad compartida con más y mejores servicios de salud para las familias isleñas. Para Notivision César Castilla.